Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles a todos. Gracias a Dios que estamos iniciando una semana más, gracias a Dios que estamos llenos de su amor, llenos de su cuidado, llenos de su bendición y gracias a Dios porque podemos una vez más reunirnos a través de este medio y poder estudiar su palabra. Que Dios les bendiga, es un placer saludarles. Yo quiero que el día de hoy hagamos nuestro devocional de acuerdo a la lectura que estamos utilizando. Recuérdese que nos estamos basando en las lecturas del devocional Mi Tiempo con Dios, que es este devocional que está aquí. Usted puede utilizarlo para estarnos guiando, pero al final está basado en ciertos pasajes bíblicos. Entonces, si no lo tiene, también podemos seguir esos pasajes bíblicos a través de nuestra Biblia. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a leer el Salmo 135, si nos quiere acompañar. El Salmo 135, solamente vamos a leer los primeros 14 versículos, del versículo 15 al versículo 21, lo vamos a estudiar en el devocional del día de mañana, perdón. Entonces, solamente vamos a estudiar los primeros 14 versículos. El Salmo 135 es muy interesante, porque nos habla acerca de Dios y de los ídolos. El día de hoy vamos a hablar de esta primera parte que nos habla acerca de Dios. El día de mañana, en el devocional, se revisará la segunda parte que habla acerca de los ídolos. Pero vamos a hablar qué nos habla acerca de Dios. Leamos, por favor, los primeros 14 versículos. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todas sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Hace hombre rey amorreo, a Og rey de Bazán y a todos los reyes de Canaán y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Qué hermoso y qué interesante lo que acabamos de leer. Esta primera parte de este salmo nos habla de la alabanza a Dios. Hace una comparación con los ídolos. Repito, la parte de los ídolos lo veremos el día de mañana. Pero en esta primera parte nos presenta primeramente quién es Dios y por qué es más grande que los ídolos. No puedes alabar a algo que no conoces. Por lo tanto, en esta primera parte nos dice en pocas palabras quién es Dios y nos habla de todas las características, los atributos y los prodigios de nuestro Dios. La alabanza en esta primera parte podríamos clasificarla en dos. Yo le invito a que haga después este ejercicio, pero la alabanza que menciona en estos primeros 14 versículos la podemos dividir en Dios, en aquellas, en aquella alabanza por las cosas que Dios hace. En varios versículos utiliza la palabra hacer o el verbo hacer en diferentes conjugaciones. Por ejemplo, versículo 7, hace subir las nubes de los extremos, hace los relámpagos. En el versículo 8, es el mismo verbo pero lo está conjugando en pasado, él hizo morir a los primogénitos. En versículo 9, él envió señales y prodigios. Versículo 10, destruyó a muchas naciones. Es la alabanza a Dios por lo que él hace. Ese es un tipo de alabanza que todos tenemos que utilizar, lo que él hace. Que Dios traiga memoria a nuestro corazón y entendimiento a nuestra mente para poder ver todas las cosas que Dios hace. ¿Sabe qué es lo peor o la mayor ceguera que una persona puede tener? No darse cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida. Este salmo lo primero que nos enseña es alabemos a Dios por lo que él hace. Aquí podríamos clasificar algunos versículos, pero en este mismo capítulo nos habla de otro tipo de alabanza. Esta alabanza o esta adoración es por todo lo que Dios es. Que es una alabanza diferente. No te alabo Dios solamente por lo que haces, sino te alabo por lo que eres. Es muy interesante. El versículo número 3, alabar a Jehová porque él es bueno, porque él es benigno. Más adelante dice el versículo 13, porque su nombre es eterno, porque él se compadece. Está hablando de ciertos atributos de Dios. Ya no estamos alabando a Dios por sus obras, por lo que él hace, sino alabamos a Dios por sus atributos, por lo que él es, porque él es bueno. Hay personas que pueden alabar a Dios por lo que hace, pero no pueden alabar a Dios por lo que es, simplemente porque no lo conocen, porque no han conocido los atributos de Dios. Tú y yo hemos tenido el privilegio de conocer a Dios, no solamente conocer sus obras, sino también conocer lo que él es. Es un punto y una relación muy diferente. El pueblo de Israel tenía a Dios y adoraba a Dios por lo que él hacía, por sus obras, pero Moisés conocía a Dios de una manera profunda. No solamente alababa a Dios y conocía a Dios por lo que hacía, sino por lo que él es. Y evidentemente el tipo de relación que tenía el pueblo de Israel con Dios era muy diferente al tipo de relación que Moisés tenía con Dios, porque la relación de Moisés con Dios era una relación profunda, porque te alabo no sólo por lo que haces, sino por lo que eres. Pero para poder alabarte por lo que eres, necesito conocerte primero. No puedes alabar lo que es si no conoces a eso que quieres alabar. No puedes alabar a Dios por lo que es si no lo conoces en su ser. Solamente puedes alabar a Dios por lo que hace. Son dos tipos de alabanza y las dos son... Dios es digno de las dos, de los dos tipos de alabanza, pero para que haya un corazón profundamente agradecido con Dios por lo que hace, necesitamos tener una memoria y recordar y ser entendidos de las misericordias de Dios derramadas para con nosotros. Pero para tener una alabanza y una adoración a Dios por lo que es, necesitamos conocerlo, porque no podemos reconocer lo que él es si no le conocemos primero. Te das cuenta que una de las características del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra con sus discípulos es hablarles de lo que Dios es, hablarles de lo que el reino de los cielos es, hablarles de lo que el Espíritu Santo es, para que tuvieran una comunión y un conocimiento profundo acerca de Dios. Y en el libro de los hechos, ellos al entender lo que Dios es, pudieron entender lo que Dios podía hacer a través de ellos. Tú no puedes creer que Dios hace algo si primero no sabes que Él es capaz de hacer eso. Por lo tanto, la alabanza profunda de lo que Dios es, te llevará a entender lo que Dios hace y puede hacer en tu vida. Yo te invito a que en esta semana pongamos en nuestro corazón este tipo de, este reto, conocer a Dios, no sólo por lo que hace, sino por lo que Él es. Dios, te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres misericordioso con nosotros, Tú eres amoroso y Tú nos amas por encima de todas las cosas, Dios. En esta hora ponemos nuestra vida en Tus manos porque Tú eres bueno y Tú eres misericordioso y no hay otro lugar en donde podamos esconder nuestra alma y nuestra vida que no sea junto a Tu corazón. Te pedimos, Señor, que Tú guardes y bendigas esta semana. Aquellas personas que están yendo a trabajar, protégelos, Padre, cuídalos, protégeles de todo mal, Señor, en Cristo Jesús. Protégeles, Señor, de toda situación de salud, en el nombre de Cristo. Aquellas personas que tienen la oportunidad de quedarse en casa, bendíceles ahí en su casa. Dales la capacidad de utilizar adecuadamente el tiempo y pensar en Ti y en todas las bendiciones que Tú les das. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sé con nosotros, Padre, y ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, es un gusto y un placer saludarles. No se pierda los devocionales de lunes a sábado a las nueve de la mañana y los domingos a las ocho de la mañana. Recuerden nuestras clases de media semana, martes, miércoles y jueves por la tarde, martes y jueves a las siete, el miércoles a las seis y media, clases de Escuela de Desarrollo Cristiano y el miércoles a las siete y media, nuestro servicio de media semana. Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles.